¡Ya es tarde! ¡Hora de ir a la cama! El último tendrá que sacar la basura. ¡Lo que resta del mes! ¡Es hora de evacuar las instalaciones! ¡Soy con el chavo! ¡Mira bien, hermana! ¡No podrán cepillar! ¡Rápido! ¡Literalmente he tratado de cepillarme los dientes! Igual que todos, querido. ¡Me estoy cepillando el cabello y me hacen perder la cuenta! ¡Yo me quito los vellos de la nariz y también perdí la cuenta! ¡Mamá, suco! ¡Alguien contajará la basura todo el mes! ¡No me importa! ¿De qué parte del mundo somos? ¿Quién escribió pasta en el brazo? ¡La familia de Clyde es de Francia!